Un minuto para un marido. Un minuto para un marido. Mi Lucía, la más bella historia de amor que tuve y te trae. Es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz. A ninguna parte, a ningún lugar. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido. Nada más amado que lo que perdí. Perdóname si hoy buscó en la arena una luna llena que arañaba el mar. Si alguna vez fui una vez levaso. No olvide bandar en tus brazos. Si alguna vez fui bello y fui bueno. Fui enredado en tu cuello y tu seno. Si alguna vez fui sabio en amores. Lo aprendí de tus labios cantores. Si alguna vez amé. Si algún día después de amarme. Fue por tu amor, Lucía, Lucía. Tu recuerdo son cada día más dulces. El olvido solo se llevó. La mitad y tu sombra aún se acuesta en mi cama con la oscuridad. Entre mi almohada y mi soledad.